Ahora vamos con la pechuga de pollo, una pechuga de pollo rellena con setas que vais a ver. Tiene mucho toque, una guarnición buenísima también, polenta. Pechuga de pollo de corral, que por un poquito más hemos encontrado en el mercado y hemos dicho, pues ya que la hacemos, la hacemos bien. Setas. Y aquí tenemos secas. Es la trompeta, pero nosotros, eso, la hemos puesto unos 20-30 minutos en agua, que se hidraten. Bueno, hay que decir que hemos puesto secas porque ya las teníamos. Las teníamos de hacía un tiempo, teníamos una bolsa de setas secas y hemos dicho, bueno, vamos a aprovecharlas. 20 minutos en agua, las dejamos aquí que se rehidraten bien. Hay que tener en cuenta que 10 gramos de seca equivalen 100 gramos de fresca. Tenemos la seta hidratada, vamos con el relleno. Para el relleno tenemos aquí un poquito de panceta, una panceta buenísima. ¿Ves? Mirad qué pintaza tiene. Esta es panceta ibérica y está muy buena. Y vamos a cortar daditos. Panceta ibérica. Le vamos a poner dátiles y queso de cabra. Y lo vamos a utilizar en dos elaboraciones. Luego la guarnición también. Queso de cabra, igual. Ya veréis, receta también buena. Esta tiene un pelín más de tiempo, de técnica también, pero no es complicada. Bueno, vais a ver que es un recetón. Cortamos un poquito y venga, a que suelte un poquito la grasa y que nos dé más sabor. Vale, yo voy a cortar unos dados, porque esto va a ser el relleno de esta magnífica pechuga, que ya veréis que luego tiene una guarnición también interesante. Está súper bien esta receta. Bueno, ponemos el queso de cabra. Panceta. Esto es panceta, pero podría ser un poquito de bacon también, que tiene el toque ahumado. Sí, lo que tengamos. Pero la panceta, y más que es ibérica, que ahora se vuelve transparente, ese color precioso. Dátiles, muy energético, para llevarte como tente en pie, energía natural a tope. Ya lo tenemos. Y la sartén la voy a utilizar también, porque como tenemos más elaboraciones, pues dejo un poquito de grasa y todo, para dorar luego la pechuga. Y luego el dátil se utiliza mucho también para hacer postres sin azúcar y en alicante hay una producción importante de dátil. Y alguna vez lo hemos trabajado en fresco, ¿no? Y es increíble. Es bueno. Tiene una temporada muy corta. Pero dura muy poco, sí. Es complicado, pero se encuentra un poquito y la verdad es que es muy buena. Venga, toma, ahí tienes. Vale, y ahora vamos con la pechuga. Tenemos aquí la mezcla, que es una mezcla muy... que le va muy bien, vamos. Es muy rápida, ¿eh? Ya se nota, ¿veis? El amarillo, la carne... La pechuga. La pechuga, ¿eh? Que tiene ya este pollo de corral, este pollo bueno, sano, que se ha alimentado bien. Bien alimentado es la pechuga, porque fijaros qué tamaño de pechuga. Pero en esto gastar un poquito más, de verdad que vale la pena. Es pollo, porque luego es sabor, es muy sabrosa. Y ahora vamos a hacer como si fuera un libro. La vamos a abrir, esta parte la dejo. No, mira, la quito. Si quieres te lo hago, ¿eh? Lo tengo claro. Y esto, hacemos, la abrimos. Es que mi hermano es muy listo, ¿eh? Este es el solomillo del pollo, ¿eh? Lo que ha quitado Javier. Esto sería el solomillo, fijaros que es solomillo. Esto es un manjar también. Lo abrimos por la mitad, nada más, ya está. Y ahora aquí, con, puede ser, bueno, esto es un espalmador. Y si no nos inventamos uno, ¿eh? Con el cazo de una olla, con el culo de una olla que esté bien limpia también, cogemos y podemos espalmar. Darla así, porque rompemos la fibra, nos queda más plano y luego nos aguantará mucho mejor, ¿eh? El filete lo dejo entero. Lo dejamos entero. Un poquito de sal y pimienta, Sergio. Venga. Un poquito de sal y pimienta. Esto es importante, aliñarlo bien para que todo tenga sabor, que todo esté sabroso. Y ahora, rellenamos. Dicen que en los últimos 10 años se ha aumentado en un 70% el consumo de pollo. De carne blanca, porque sabéis que es mucho, tiene, aporta lo mismo o casi lo mismo que una carne roja, pero es mucho más digestiva. Y ahora, lo cierro. Lo voy a cerrar por aquí. Venga, y lo vamos a bridar. Ya sabéis, hilo bramante, que normalmente siempre tenemos en casa, pues, este lo voy a empezar ahora y vamos a ver si somos capaces, porque esto es un rollo. Mira. No le quito el plástico. Importante. Ponemos la parte fina por encima, apretamos bien y ahora... Yo. Cubrimos y dejamos la piel, porque la piel nos va a proteger directamente de la sartén, ¿vale? Y ahora ya sé que vamos a... A bridar. A la forma de la pechuga. Exacto. Esta piel es buena, ¿eh? La piel de pollo ecológico, que come... Ya veis, ese color se lo da el maíz. Bueno, aparte le va a dar el crujiente también. Exacto. Y ahí ya vamos, hacemos un bridado muy fácil, que es ir pasando la cuerda, para que nos mantenga la forma, pero de una manera sutil. ¿Veis que no aprieto, no marco la carne? ¿Vale? Sino que lo hago de una manera muy sutil. Le ponemos un poquito. Este es un bridado fácil, ¿eh? Aquí se me ha liado. Y ahora vuelvo a subir y ato aquí arriba. Y ahora... Ya lo vamos a marcar, un poco de sal pimienta, marcar y al horno, y veréis. Tiene buena pinta, ya pinta bien, porque luego el queso se funde dentro, queda bien cremoso. Venga, métela ahí. Vamos a ir. Venga, vamos a ir, mientras se va dorando, vamos a ir... Yo voy dorando. Luego vamos a hacer ahora la salsa de setas. Y vamos a hacer homenaje a mi club, al club de los chaloteros. Pues le vamos a poner un poco de chalota. Ya sabéis que... Bueno, pues hacemos homenaje. Y hay gente que me lo dice, ¿eh? Que ya pertenecéis a este club. O sea que... Tengo el horno fuerte, está a 200 grados, porque ahora la marco para que coja sabor y después lo terminamos en el horno. Bueno, mirad. Importante también que dore, porque cuando dora es cuando coge sabor y cuando queda más sabroso. Bueno, lo primero que hemos hecho con la seta, la trompeta de la vida, le decimos nosotros, que nos gusta más el nombre. Aquí lo que hacemos es siempre, antes de ponerla, a ver si cojo alguna que esté más o menos entera. Esto sería la forma de la trompeta. Y aquí arriba tienen tallo pequeñito. Siempre le quitamos la tierra. Siempre le quitamos el tallo porque puede contener algo de tierra y luego abrirlas. Porque siempre, a veces, se suele meter alguna broza de vino. Bueno, pues hay que lavarlas. Normalmente las secas ya vienen limpias. Ya vienen limpias. ¿Pero qué haces? ¿Qué tiene plato, Sergio? ¿Ah, sí? Vale. Vale, vale. Dios mío, tío, qué amable. Me lo has puesto aquí. Vale, la pechuga. Mirad qué pintaza tiene. Pues ahora, 200 grados, eso, para hacerle una buena cocción homogénea. Un poquito más de aceite. Y ahí tienes la sartén para rehogar la chalota y todo. Me dio una pinta que no veas. Venga, al horno, ¿eh? Pintaza, ¿no? Uh, uh, uh. Bueno, Javier, mientras lo pone al horno, yo, chalota. Rehogamos aquí la chalota en un poquito de aceite de oliva y con la misma grasa que tiene ya de la pechuga, ¿eh? Esto ya tiene sabor aquí. Después está el caldo de las setas, pero también tenemos un poco de caldo de cocido. Correcto. Vale, las setas, ya veis. Bueno, esto te hace una salsa brutal de setas. Pues, eh... Esto nunca falta. En nuestra nevera nunca falta y nunca puede faltar. Para la salsa, ponemos el agua, que ya veis, es bosque, o sea, es bosque total. Sabe a setas, a humedad, es buenísima. La que os sobre la guardáis, ¿eh? No la tiráis. Un arroz, es maravilloso con esto. Caldo de cocido y una nuez de mantequilla. Y dejamos reducir. Y ahora, ¿qué tenemos? Ponemos el pollo en el horno. La salsa está marchando y vamos a hacer la guarnición. Una guarnición que os hemos prometido de polenta rápida, fácil y con toque. Leche de cabra, queso de cabra. Leche de cabra le vamos a poner también a esta polenta. Cada vez se encuentra más, la encontráis en el súper o en el mercado, sin problema. Y vamos a hacer una polenta con mucho toque. Pero que no os gusta la leche de cabra, le ponéis eso, leche de vaca. Vamos a cortar romero, una rama de romero, para infusionar la polenta. Esto ya le va perfecto. Al pollo, romero, buenísimo. Y le vamos a dar un toque de queso también, evidentemente. Leche de cabra, queso de cabra, romero, un poquito de sal y pimienta. Y ahora ya, como toque, tenemos aquí también nueces, nueces de pecan. ¿Sabéis que es otro tipo de nuez? Que podría ser nuez normal, ¿eh? Sí, pero que le vamos a dar un toque a esta polenta también, porque nos va a dar... Crunchy. Así, cortadas grandes para que se note, ¿eh? Pues sí, se lo pongo todo. Yo creo que esto... Y sémola de maíz, que es muy típica del norte de Italia. Con esto hacemos la polenta. Y queda, bueno, pues como ese pastel duro que vamos a poner en la nevera y que queda luego perfecto para dorar. Vamos a primero a fundir un poco. Sí, y que hierva. Luego quitamos la rama de romero y ya ponemos la polenta. Ahora se va a fundir el queso. Nos va a quedar perfecta. Quito el romero, porque ya nos ha dado el aroma que nosotros queríamos. Romero, podría ser tomillo, otra hierba, pero el romero va muy bien aquí. Ahora, Sergio, la polenta. Y luego ya podremos poner... Hay que calentar hasta que espese. Y ahora sí que pondremos el molde a punto con film. Vale. Luego nosotros ya sabéis que tenemos este molde multiusos, que es el que usamos para Navidad. Para hacer los turrones, los mazapanes y todo, pero lo utilizamos para muchas más cosas. ¿Veis? Va hirviendo y va espesando. Es nuestro molde para todo. Cuando ya está espesa, como esta, es cuando la podemos poner en el molde y enfriar. Enfriar bien, porque nos va a quedar súper dura y después la podemos cortar y manipular. Ahí está. Hecho. Ponemos dentro del molde, ponemos hasta arriba, ¿eh? Importante. Es que esto así ya es... Es una quenel con la salsa de setas. Así ya podría utilizarse, eso es verdad, ¿eh? Pero vamos a darle una vuelta. Ahora la enfriamos en la nevera hasta que quede bien, bien, bien fuerte. Bueno, se compacta, queda dura. Que nosotros tenemos una. Exactamente. Que ya hemos hecho porque tiene que ser unas horas. Y mejor hacerla casi de un día para otro, pero unas horas se va a dejar hasta que esté bien, bien duro. Metemos la caliente y sacamos la fría que la hemos hecho antes, que se queda dura, se queda compacta. Y fijaros lo que vamos a sacar de aquí. Pues es un ladrillo, perfectamente, nunca mejor dicho. Pero fijaros qué finura y qué dura queda. Entonces ahora con esto cortamos unos rectángulos que vamos a dorar muy bien. ¿Rectángulo? Venga, va, rectángulo. ¿Qué pasa? Bueno, eso no es rectángulo. ¿Y no? ¿Qué es? Bueno, tú haces unos dados, ¿no? Unos bastones. Unos bastones. Unos rectángulos. Javi, rectángulo. ¿Eso es rectángulo? Sergio, ¿esto qué es? Bueno, dime qué es. Dime qué es. Vale, vale, está bien. Ah, vale. Es que igual me estoy equivocando yo y... Cuatro, no más. ...en el cole no lo pillé. Venga, cinco, va. Vale, venga, cinco, va. Cinco y fijaros qué bonito, porque tiene las nueces y... Y esto lo guardamos, ¿eh? Guardamos todo. Y está increíble. La salsa, fijaros, cuando ya empieza a ligar, ya se va volviendo más espesa, más espesa, un poquito más y ya está. Aceite de oliva. Tú vas dorando, Sergio, voy a sacar la pechuga. ¿Cómo huele la salsa de setas? Voy a sacar la pechuga porque hay que repose un pelín, aunque sean dos minutos. ¿Cómo huele la salsa? Llega, ¿no? El aroma es... Venga, y ahora esto bien dorado. La polenta ahora no tiene problema porque está dura, está compacta, pero luego va a quedar bien crujiente por fuera y melosa por dentro. Bueno, mirad, mirad la pechuga. Es la leche, ya es. ¡Oh! A ver. Está calentito. Fijaros la pechuga, qué espectacular. ¡Guau, vaya puntaza tiene! Vamos a dejar aquí. Recordad que dentro tenemos el queso, que ahora mismo se habrá fundido con el dátil. Y esto tiene ya... Y esto, un minuto, un minuto que repose aquí, que todos los jugos se aposenten y que... Bueno, el tiempo de marcar la polenta que ya está, ¿eh? Como he hecho un bridado muy fácil, veréis que cuesta muy poco de sacar, que es hacer así. Imagínate que, ahora se me ocurre una cosa, tú haces la polenta y le pones las setas dentro. Y haces una polenta de setas. Luego la marcas y ya tienes una polenta con las setas. Y ahora vamos a cortar la pechuga. Mientras Sergio ya dora ahí, esta pechuga es muy bonita, va, la voy a cortar en tres. Cortamos bien en bie, ¿eh? Un cuchillo que corte, ahora ya ha reposado un poquito. ¡Oh! Está fantástica. Ahora lo veréis, ¿eh? Fijaros. ¡Uy, qué pinta tiene, eh! Fijaros cómo dora la polenta, qué dorado más bonito coge, que ya coges el crujiente y queda por fuera crujiente y por dentro queda melosa. Queda como cremosa y todo. O sea que... Vamos a poner las trompetas de base. Que ya tiene la salsa incorporada. O sea que esto está alucinante. Mirar, mirar, mirar. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, ya tenemos ganas, ¿eh? De ese invierno, de esas setas. Sí. De esa temporada que es tan buena, que también nos trae caza, nos trae, bueno, pues frío, ¿no? A mí yo soy de verano, pero los productos de invierno me parecen muy interesantes. Vamos a poner ya un toque de aceite de oliva, que esto le va a ir muy bien, un toquecito encima. Y ya está. Todo bien estos dados. Bien limpio, bien limpio. Fijaros cómo queda dorada. Bonita, ¿eh? Además una guarnición... Bueno, guarnición que podría ser un plato tranquilamente, ¿eh? Sí, también. Decíamos. Venga, ya está. Sí. Ponlo aquí. Venga, perfecto. Bueno, ponlo el último, va. Va. Dale, que somos muchos y hay mucha hambre. Venga, ya está. ¡Fantástico! Así. Vale. Vale.